El Instituto Nacional Electoral presenta Bueno, la democracia se tiene que generar y se tiene que... ¿Qué es lo que generalmente se hace con las mujeres cuando se les entrevista? Siempre se les pregunta sobre su rol de madre... Cuando hablamos de candidaturas, empecemos también en los medios de comunicación a decir las... Una vez que se hizo la fiscalización del proceso anterior... Pero también recordemos que ya hay credenciales que en el reverso ya no tienen números. Se cree que esos tres ejes estratégicos son la apuesta fundamental de este relanzamiento, de este conflicto. La política que van a implementar cuando puedan acceder al cargo público. Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia. Entrevista Bienvenidos a este espacio de INE Radio, en donde estaremos intercambiando y compartiendo opiniones con miembros del Instituto Nacional Electoral sobre temas de la vida electoral. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen. En esta ocasión vamos a hablar de los diálogos para una cultura cívica que se están llevando a cabo en todo el país. Para ello, me da mucho gusto saludar a Roberto Heicher Cardial, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, al contrario, muchísimas gracias. Hoy, antes de meternos de lleno al tema que queremos hablar en esta ocasión, que es sobre los diálogos para una cultura cívica, me gustaría que nos explicaras qué es la ENCIVICA, en términos muy generales. Claro, la ENCIVICA es una estrategia que promueve, digamos, el trabajo conjunto para recuperar los valores de la democracia, para recuperar la práctica democrática, para recuperar también la confianza en lo que la democracia puede hacer por nosotros y lo que nosotros podemos hacer por ella. Es un plan de rescate del estilo de vida democrático, cuyo fundamento son los derechos humanos. Y, bueno, sin duda es una hoja de ruta que indica a aquellas instancias interesadas en hacer educación cívica por dónde avanzar. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica sale desde el INE, pero es una convocatoria para quien se quiera sumar. Mira, la estrategia parte de un diagnóstico, y ese diagnóstico dice que se identifica un problema muy fuerte entre los mexicanos, que es la debilidad de la cultura política democrática. Y es un problema público, es un problema de todos, que nos afecta a todos, y por lo tanto no es posible que una sola institución, por más presencia que se tenga a nivel nacional, pues pueda resolver los problemas que a todos nos atañen. Más bien, el problema de la debilidad de la cultura política democrática tiene que ver con que podamos sumarnos las distintas instancias de la sociedad, las distintas instancias del Estado, y entonces sí, de manera conjunta, enfrentar ese reto, el reto de fortalecer la cultura política democrática. Surge desde el INE, pero no es del INE, es de todos. Todo aquel que quiera operarla puede hacerlo. Ok, y ahora sí, los diálogos para una cultura cívica, ¿de qué se trata? ¿Por qué diálogos? Pues como parte justamente de esta estrategia, una de las primeras acciones que se tienen son crear mesas en donde sean personas, digamos, que se dedican tanto a la función pública como a aquellas que tienen otra actividad, pero que quieren entablar un puente con aquellos funcionarios, con los propios partidos políticos, para plantearle ideas, para plantear también exigencias respecto a lo que necesitamos en temas de dirección social. Los diálogos son puentes de entendimiento entre los ciudadanos y la toma de decisiones públicas. Son espacios para reducir esa brecha que existe entre los gobiernos y la ciudadanía. ¿Y quiénes están llevando a cabo los diálogos? Me dices que hay varias instituciones, pero ¿cómo surge esta organización para abrir los diálogos en la República? Pues se están dando en todos los distritos del país. Para empezar, digamos, ya tenemos un conjunto de distritos, ya casi 200 distritos electorales que han llevado a cabo diálogos, en donde han participado organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales, gobiernos estatales, académicos, estudiantes, y eso ha propiciado que el debate sea muy rico, muy integral. La verdad es que es un diálogo abierto, un diálogo franco, honesto, que parte de la idea de que todos somos iguales, parte de la idea de un ejercicio horizontal, en donde también hay una serie de información que se comparte, ahora sí que con base en los tres principios de verdad, diálogo y exigencia, se comparte información objetiva, se discute sobre ella, se llegan a acuerdos y también compromisos. Escuchamos que son diálogos, pero ¿la ciudadanía puede participar en estos diálogos? O sea, si alguien nos está escuchando, ¿qué tiene que hacer para participar, para escuchar, para dialogar? Los diálogos son totalmente abiertos, incluyentes, lo que hay que hacer es, tenemos varias vías, uno, pedir información en Inetel, otro, se puede acudir a las oficinas del INE más cercanas, tenemos, estamos en las 300 ciudades más importantes del país, ahí se encuentra una oficina del INE, cerca relativamente, tenemos también en la página del INE, una serie de calendarios, una programación, en donde nada más hay que estar ahí, registrarse y es todo, son totalmente abiertos y no hay un guión, entonces ahí se puede llevar cualquier, a discusión cualquier problema público, que se estime pertinente. O sea, que los temas están abiertos. Se parte en la primera mesa de un, digamos, de compartir el diagnóstico, se parte de llegar a un consenso, respecto a la debilidad de la cultura democrática, pero a partir de ahí, se detonarán tantas mesas de diálogo, como sea necesario, para atender los temas que estén planteando, quienes asisten a esas mesas. Ahora que lo dices, sabemos que los diálogos empezaron en mayo, y se prevé que, cuando terminen, ¿cómo será esta implementación de los diálogos? A ver, bueno, los diálogos empezaron efectivamente en mayo, pero la idea es que van a continuar, van a continuar durante todo el tiempo que los participantes decidan, eso es muy importante. Es como la propia en Cívica, surgen desde el INE, pero no se agota nada más ahí, sino que son los propios participantes los que van a poner temporalidades, diferentes temas, y estarán generando desde luego una agenda de seguimiento, una agenda en donde se van a volver a reunir, van a revisar lo que acordaron, van a involucrarse, me parece, más con las decisiones públicas, que finalmente es lo que pretendemos. Ahora, la mesa de diálogo por sí misma es una gran ventaja, porque en este país no dialogamos mucho, de hecho, son muy pocos los espacios que existen de encuentro entre la ciudadanía y sus autoridades, son muy pocos, y esto trasciende el ejercicio meramente electoral, es un ejercicio que va más allá, que va más en el enfoque de la gobernanza, es decir, buscar esos espacios de participación de la ciudadanía, para incidir en la toma de decisiones de la propia sociedad a la que pertenece. Y esto es importante, porque mencionas que no nada más se va a quedar en el diálogo, o sea, va a ir más allá, para que a lo mejor alguien pensara, bueno, para qué son los diálogos y queda ahí, pero va a haber un seguimiento de este diálogo. Así es. Mira, la encívica se basa en tres ideas, verdad, diálogo y exigencia. Verdad implica hacernos de la información objetiva sobre cualquier problema público, compartirla a través del diálogo, justamente que el diálogo son encuentros, es decir, no son pláticas nada más, son encuentros, son diálogos para encontrar una deliberación en torno a ese problema, compartir la información que cada quien tenemos, encontrar soluciones, y luego la tercera idea es la exigencia, la que complementa al diálogo con verdad, ¿no? Exigencia, pero no solamente exigencia, digamos, a la autoridad, exigencia, digamos, en el plano de la ciudadanía hacia las autoridades, no nada más, sin duda esta es importantísima, pero no nada más, sino también en un plano de exigencia entre la propia ciudadanía, y un plano de exigencia propia, cumplir con lo que nos toca también nosotros, en ese marco de la exigencia, después de las mesas del diálogo, efectivamente vendrá toda una serie de seguimiento a los acuerdos que ahí se hayan llevado a cabo, y desde luego generar estos contextos de intercambio con la autoridad, en un ejercicio también de rendición de cuentas de la propia autoridad. Y en este sentido, además de los diálogos, nos estás hablando que hay más actividades, o sea, se va a promover los tres ejes estratégicos en el Cívica, ¿qué más? Más allá del diálogo, ¿qué otras cosas se preven? Además de los diálogos, estamos trabajando ahorita en algo que le llamamos nosotros creación de redes, creación de redes implica que podemos unirnos con otras instancias, con otras instituciones, con otras organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanía interesada en el tema de la promoción de la cultura política democrática, para crear programas en conjunto, por ejemplo, un aliado muy importante ahí son los organismos públicos locales, los OPLES, o los institutos electorales locales, con ellos estamos creando programas, programas que ya van, digamos, según sea el propio contexto en el que se desenvuelvan, pero con ellos estamos creando programas específicos. Vendrá, desde luego, un momento muy importante, que es la elección del 2018. Ahí, la en Cívica se convierte en un programa de promoción de la participación ciudadana en elecciones, bajo las tres ideas clave, diálogo, verdad y exigencia, es decir, vinculadas, vinculadas estas ideas, a la participación de la ciudadanía en las elecciones, ¿no? Con verdad, hacerse de mucha información, con diálogo, participar del debate público que se esté dando en torno al futuro del país, a las elecciones, y con exigencia, dándole seguimiento, más allá del propio momento electoral, a lo que las autoridades, ahora ya electas, se hayan comprometido. Me parece que es muy importante lo que estábamos comentando, que es una estrategia que nace desde el INE, pero están todos invitados a participar, ¿no? Desde organismos públicos locales, las autoridades de las entidades, de todas las entidades, federal, local, pero yo creo que también se debe de hablar de que esta estrategia es de y para la ciudadanía, ¿no? Y esa es la participación más importante. Sin duda, uno de los principales retos que tenemos, me parece que es algo, un paso, digamos, básico, es socializar el propio diagnóstico, y socializar cuáles son estos pasos que la encívica está buscando dar. Socializar cuál es el objetivo de la encívica, que no es otra cosa más que promover que la ciudadanía sea propia de aquello que siempre ha sido de ella, el espacio público, el hogar de todos, pues, ¿no? promover que seamos corresponsables en la toma de decisiones públicas, que también creemos contextos de exigencia, pero que también nos involucremos cada vez más en esas decisiones. Y para eso es importante, primero, promover un momento de reflexión, que son justamente lo que estamos en estos temas. La presentación, por ejemplo, de la encívica, darla a conocer a la ciudadanía, darla a conocer a estos diagnósticos, encontrar coincidencias, y también encontrar la suma de otras iniciativas que existen en otras partes. Es decir, la encívica es totalmente compatible con otros ejercicios que estén planteándose en otras instancias. Entonces, bueno, invitamos a participar a todas las personas que nos estén escuchando en estos diálogos y en lo que seguirá después de estos diálogos, ¿no? Sin duda, es una invitación a apropiarse de la encívica, a apropiarse también de aquellas acciones que nos permitan generar mejores condiciones, me refiero a condiciones de participación de la ciudadanía en el espacio público, y tomar conciencia de algo, de que los cambios, como la encívica lo dice, no vienen dados por un decreto desde arriba, desde los gobiernos, desde las instancias de los congresos, no, 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 los cambios surgen desde abajo y desde adentro, es decir, a partir de la conciencia y a partir de la acción colectiva. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado esta convocatoria del INE para la apertura del diálogo en el país. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Los invitamos a seguir las redes sociales del INE en facebook.com, diagonal INE México, y en twitter, arroba INE México. Nos escuchamos en la próxima. El Instituto Nacional Electoral presentó Bueno, la democracia se tiene que generar y se tiene que... ¿Qué es lo que generalmente se hace con las mujeres cuando se les entrevista? Siempre se les pregunta sobre su rol de madre. Cuando hablamos de candidaturas, empezamos también en los medios de comunicación a decir las cosas. Una vez que se hizo la fiscalización del proceso anterior... Pero también recordemos que ya hay credenciales que en el reverso ya no tienen números. Se cree que esos tres ejes estratégicos son la apuesta fundamental de este relanzamiento, de este conflicto. La política que van a implementar cuando puedan acceder al cargo público. Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia.